¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una ya clara y tú eres más clara, baby, no te vayas. Mátame, tú eres una ya clara y tú eres más clara, baby, no te vayas. Jórame, sé que me extrañas, tú eres mi cama, baby, tú eres más clara. Tú eres mi cama, baby, no te vayas. Mátame. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Mátame. 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 Mátame.